Hola a todos y todas y bienvenidos a este espacio de salud y bienestar. Este video es principalmente para mis clientes, pero si no eres mi cliente te recomiendo de cualquier manera quedarte a escuchar un poco de lo que hablaremos en este video, sobre todo si eres principiante o te estás planteando comenzar a hacer ejercicio con pesas. Cuando las personas me escriben para que sea su entrenadora y me preguntan si pueden hacer ejercicio en casa, mi pregunta siempre es si tienen material. Como mínimo si les digo que deberían tener una barra, discos de distintos pesos, algunos pares de mancuernas e idealmente un pequeño rack en donde poder colocar la barra para hacer sentadilla, press de banca o press militar. Algunos sí cuentan con todos los materiales, sin embargo una buena parte de mis clientes me comenta que solo tiene un par de mancuernas y con eso quieren comenzar. Y como mi interés es genuino de convertirme en su entrenador y ayudarles a crear el hábito de la disciplina, mi respuesta siempre es que podemos trabajar como máximo unos tres meses con poco material, o sea unas tres rutinas, puesto que si de verdad queremos ver cambios en nuestro cuerpo, vamos a necesitar material. Yo los entiendo que cuando comienzan en su casa muchas veces es porque les da vergüenza ir al gimnasio, porque son tímidos, porque quieren acondicionarse primero, pero debemos entender que la cantidad de ejercicios que existen para hacer con un solo par de mancuernas tiene un límite y sobre todo si solo estamos hablando de un simple par de mancuernas, no de algunos cuantos pares, en donde podríamos utilizar distintos pesos para hacer ejercicios con otro estímulo diferente en la musculatura. Si bien existen ejercicios con el peso corporal como las lagartijas, las dominadas, los chin-ups, los desplantes con tu propio peso, las sentadillas con tu propio peso, los saltos de sentadillas, saltos de desplantes, burpees, etcétera, debemos entender que para ganar fuerza vamos a necesitar sí o sí peso, es decir, barras y discos. Entonces, si eres principiante y eres mi cliente, conmigo vas a poder entrenar así como máximo tres meses. Después de eso, yo te recomiendo comprar material, puede ser material de uso medio, puedes buscar en algunas páginas o grupos en donde puedas conseguir precios económicos de material a uso medio o definitivamente pasarte a un gimnasio si de verdad quieres mejorar tanto tu fuerza como tu aspecto físico o tu estética corporal. Y sobre todo, incrementar tu rendimiento. Y entiéndeme, no estoy en contra del ejercicio en casa o con tu peso corporal, pero debemos entender que llega un momento en donde deja de ser viable entrenar con solo un par de mancuernas. Llega un momento en donde de verdad necesitas material. De antemano, muchísimas gracias. Gracias por quedarte hasta el final de video. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.